Las protestas de los docentes en Panamá Oeste también continuaron el día de hoy, donde también se han unido asociaciones de padres de familia, al igual que estudiantes, además de transportistas, entre otros, que en compañía de consignas al ritmo también del tamborito y murgas, marcharon desde la sede regional del Ministerio de Educación en Panamá Oeste por toda la avenida América hasta llegar al Parque Libertador en el distrito de La Chorrera, donde continuaron realizando su piqueteo ante el alto costo de la canasta básica, piden mejorar las infraestructuras educativas, además de los nombramientos al personal de aseo en las escuelas que aún hacen falta. Para hacer saber que nuestro colegio no con un salón de preescolar, tengo un salón de prekínder que nos hace mucha falta, los niños llegan de 11 y 20 a 3 y 20 a la escuela bajo aguacero, son niños que no tienen para comer, el gobierno que se ponga la mano en el corazón y que estamos peleando por nuestros derechos, los derechos de los estudiantes. No es que no queremos ir a la escuela y no realizamos nuestras actividades de la educación inicial por estar defendiendo los derechos de nuestros niños, de nuestros padres de familia. No es justo por los niños de Majara, Majarita, Liris, la 31, todos los niños pequeñitos merecen respeto. Señor Presidente, póngase la mano en el corazón, usted tiene nieto, tiene familia, apoye a la comunidad de Barraza, en Liris de Capira, con un salón de preescolar. Nos dicen que no, porque el aula cuesta 25 mil dólares, pero de esos 25 mil dólares se meten 20 mil en el bolsillo y usan 5 mil y dejan las cosas a medio palo. Si tienen que votar por eso, pues que lo hagan, pero con dignidad. Gracias por la alza del combustible, por la alza también en la canasta básica y sobre todo porque en nuestro colegio y en muchos colegios no tenemos laboratorios ni de física, ni de ciencias, ni de lenguaje, ni de informática. Y es algo que necesitamos ahora que vamos a entrar a la universidad. Sobre todo lo que nos conoce, que venimos de décimo y once dentro de pandemia. Nunca hemos pisado un laboratorio de ciencias.